Tata, ¿cómo esperas el partido de mañana? Obviamente se convirtió en algo pasional, ya lo que pasó pasó, pero evidentemente que es un factor más la reaparición de Messi. ¿Cómo esperarías el partido en esta visita a Monterrey, donde estás obligado a anotar goles suficientes para poder continuar con vida? Gracias. Bueno, sustancialmente la la diferencia con el partido anterior es pasa por la necesidad nuestra, producto de haber perdido el partido en casa. Así que nosotros trataremos de salir a buscar conforme está la situación con dos a uno abajo en el marcador, pero sabiendo y entendiendo que tenemos un gran rival enfrente y que juega con la tranquilidad de haber ganado de visita. Tata, primero el otro día después de Colorado no confirmaste saber si Leo va a estar de arranque o si es la idea. Bueno, él está bien, se sintió bien después de haber jugado 45 minutos por liga el sábado pasado. Nos queda el entrenamiento de hoy, así que bueno, después de eso veremos, pero este aparentemente la lesión va quedando va quedando va quedando atrás, que eso es lo más importante. Como como siempre decimos, independientemente del partido de mañana, la temporada para nosotros recién empieza y este lo que necesitamos tener es a los jugadores sanos. Tú ya conoces el fútbol mexicano, sabes lo que lo que juega aquí Rayados de Monterrey. Eso se lo has tratado de transmitir ahorita a tus jugadores con con base a que van perdiendo la eliminatoria y si me lo permites también, personalmente, ¿esperas un ambiente hostil hacia ti? Bueno, mis jugadores son conscientes de la categoría del rival que tenemos enfrente, de la importancia de los jugadores extranjeros, de la importancia de los jugadores nacionales, la mayoría de los cuales están en selección. No hace falta explicarle la importancia del rival producto de que es un equipo que ya incluso conoce y mucho y sabe ganar este tipo de competencias a lo largo de la historia. Respecto a mí, yo soy un actor secundario en el partido de mañana. Tata, ¿qué tan especial para ti es regresar a México? Específicamente donde trabajaste muchos años, a este estadio, contra este equipo, si hay algo especial, algún sentimiento para ti, y ¿qué tan importante, sabemos de tu bagaje, tu carrera, los equipos que has dirigido, las competencias en las que has estado, ¿qué tan importante es para ti esta Champions Cup, esta serie de cuartos de final, lo podrías poner en un top 5, top 10, tal vez, de los partidos importantes que has dirigido en tu carrera, entendiendo que has estado incluso hasta en mundiales de fútbol? A ver, el partido en realidad no se trata de mí, como dije recién, es lo que juega Inter, el año pasado ganamos la League Cup, tuvimos la posibilidad de participar de esta competencia, por primera vez, nos gusta estar en estas instancias, medirnos con rivales del poderío de los equipos que han llegado a estas instancias, y la realidad es que el deseo es el mismo que tienen mis jugadores, ¿no? Y que tiene toda la institución, tratar de revertir un resultado y poder acceder a otra instancia de Conca Champions, pero en lo particular, este, bueno, el fútbol profesional siempre te lleva y te trae a muchos lugares, y en este caso, después de no mucho tiempo, me toca volver a México. Tata, ¿crees tú que exageró el equipo de Monterrey con las declaraciones de lo sucedido en Miami? Mira, la verdad que a mí se me ocurre que el partido de mañana es tan lindo y genera tanta ilusión, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, que es una pena tener que hablar de cosas que no pasen por el fútbol, me parece que hay mucho para hablar del partido de mañana, en la previa, seguramente en el postpartido, y detenernos en cuestiones que no tienen que ver con estrictamente con el fútbol, no me parece algo ni que valga la pena, ni siquiera oportuno. ¿Por dónde crees que pasa el juego del día de mañana, entendiendo que el equipo de los rayados del Monterrey, cuando está en esta cancha, es muy ofensivo, trata de gustar a la tribuna, y más ahora con este director técnico que tienen ahora, que sus sellos, si alguno lo tiene, es precisamente no echarse para atrás, y si buscar con todo el arco rival. ¿Cómo, por dónde pasa el juego el día de mañana para el Inter? Bueno, probablemente por aquel equipo que controle más el juego, ¿no? Sabemos de la calidad que tiene Monterrey para manejar la pelota, tiene jugadores muy destacados en todas sus líneas, nosotros en el partido anterior nos vimos obligados en muchos pasajes a retroceder, aún así creo que fuimos peligrosos en retroceso porque nunca le quitamos de vista al arco rival y siempre intentamos, incluso yendo uno a cero, ir a buscar el segundo gol. Me parece que aquel equipo que en los momentos de manejo del partido tenga la capacidad de golpear seguramente tendrá mejores posibilidades de ganar el mismo.